Hola a todos, bienvenidos a este nuevo juego llamado Slyther E.O. A ver, este juego estuvo de moda en 2017, 2016 o por ahí. Bueno, sí, voy un poco atrasado, pero... No es que vaya atrasado perfectamente, pero me sigue gustando un poco. Entonces, a ver, cogéis el... bueno, os ponéis el nombre que queráis. Por ejemplo... tres, tres... bueno, tres aos, mira. No, no, tres aos, no, es muy cutre. Tres, 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 que es aún más cutre. Entonces, os cogéis vuestro skin que queráis. Hay muchísimos, mirad, yo me escojo la Play Store, que es donde me he comprado este juego. Bueno, comprado, cogido, lo cojo. Y pone Play Online, que se necesita Wi-Fi o Play Against AI. Bueno, que es como un mini gameplay, pero juegas online, yo creo, ¿eh? Más o menos. Os digo una cosa, mejor cogéis el gameplay, porque el online funciona horriblemente mal. Entonces, si queréis que juegue al online, que juegue, bueno, juego no, pero que va muy mal. Y todo es, yo creo que es un poco más difícil. Dar likes, por favor. Entonces, vamos a jugar al gameplay. Un poco. Y como se ve, este juego es de que tú eres un gusanito y tienes que ir, uy, y tienes que ir, eh, bueno, tienes que volverte más grande, más grande y más grande. Entonces, vamos a hacer unas cosas, mirad. Estas bolitas, sí, como circulitos de colores, cuando te las tomas, te vuelve más grande. ¿Vale? Mirad. Me he comido a uno que es gigante, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, va alguien y se choca con cualquier parte de mi cuerpo que no sea mi cabeza, él muere, ¿vale? No depende del tamaño, o sea, cualquiera. Aunque sea un pequeñajo o aunque sea el más grande del mundo. Pero si se choca con mi cuerpo, muere, ¿vale? Entonces, después, si nos chocamos de cabeza, así, ñom, y nos chocamos de cabeza, muere el que más pequeño sea, ¿vale? Entonces, eh, voy a hacer una cosa, ¿vale? Les voy a enseñar un lugar que, o sea, si veis abajo en la derecha podéis ver un circulito, o eso creo que podéis ver. Podéis ver un circulito y ese circulito es el mapa, ¿vale? Si os vais a las afueras del mapa, hay como, bueno, como que está todo rojo y me choco, y si me choco con lo que está todo rojo, muero y no me ha... Y bueno, muero, ya está. ¿Ves todo esto? Si me choco, mira, mirad a ese. Se ha chocado y ha acabado mal. Y encima, si se choca, uy, bueno, eso, que si se choca, no da lo que tú que quieres comer, que es los circulitos. O sea, que más o menos, que los circulitos estos aparecen cuando tú mueres, menos cuando te chocas con, vamos a llamarlo, la niebla. O, espabonean, así, en cualquier lugar, aleatoriamente, ¿vale? También, si miráis arriba a la derecha, podéis ver como una tabla, ¿vale? Esas tablas son de los 10 mejores que están jugando, bueno, están jugando. Esto me parece que es una programación, es literío, en modo gameplay. Así que, esos son los 10 mejores. Mirad, se ha chocado con mi cuerpo y se ha acabado su vida. Bueno, entonces, los 10 mejores. Si miráis abajo, también a la derecha, bueno, encima del círculo, podéis ver una flechita. Esa flechita, si la das, va súper rápido. Pero, ¿qué pasa si vas súper rápido? Que te vuelves más pequeñito y más pequeñito, como las calorías, más o menos. Que, si tú corres, pierdes calorías. Pero, claro, no te vuelves más pequeñito. Por así decirlo, te vuelves más grande. Pues, eso pasa. Que, si tú corres, así, pierdo mi tamaño. O sea, a lo mejor, ahora mismo no lo puedo notar, porque no veo mi fin. Pero, si fuera más pequeñito, como ese pequeñajo, el star, slither, y corro, seguramente podré notar que voy encogiéndome y encogiéndome. También, también, abajo, a la izquierda, podéis ver vuestra longitud. Yo, ahora mismo, tengo 1938, uy, casi, 1938 puntos, por así decirlo. Y estoy entre, y soy al 39 mejor de los 507 que hay. Madre mía, eh. Entonces, claro, si llego a los 10, apareceré en la tabla de arriba a la derecha. Entonces, os voy a hablar de mis, bueno, de mis valoraciones, sí, por así decirlo. A mí me gusta mucho eslicerío. Se podría decir que le daría un 4,5 estrellas. 4,5 estrellas está muy bien, sinceramente. Aunque ha perdido un poco la gracia, sinceramente. O sea, estando ahí mucho tiempo jugando, al final dices... Bueno, piensas, estoy jugando al mismo juego, yo que sé, unos 3 años, 4 años. Siempre va de lo mismo. Sinceramente, no ganas, por así decirlo, un récord, más o menos. Entonces, otra cosa muy guay es que hay una técnica que se llama la técnica de la anaconda. Me parece que se llama, o algo así. Que tú enrollas a tu enemigo. Así, a ver, mirad... No, 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 no te vayas, no te vayas. Bueno, mira, se ha muerto, no sé por qué. Entonces, tú enrollas a tu enemigo y tu enemigo está atrapado. A no ser de que te mate a ti. O sea, si yo estoy aquí normal, con la cabeza así, y el enemigo con su espalda hace que toque la cabeza... Que toque mi cabeza con su espalda, muero. Y ahí sí se puede salvar. Bueno, pero si os digo la verdad, no hay otra forma de salvarse que no sea esta. O sea, yo voy aquí tan tranquilo y él va, me coge con su espalda y he perdido. Y además, él ha ganado un montón de puntos. Mirad, justo quería matarme, pero yo se lo he impedido. Y así es la vida. A ver, ahora mismo voy entre los 20 mejores y... Yo creo que no voy a acabar este vídeo hasta que llegue a los 10 mejores, ¿vale, chicos? ¡Uh! Una cosa que yo he hecho mucho y que la gente hace mucho, bueno, y es muy bueno, es normalmente, si eres pequeñito, pequeñito, siempre que te vayas con los más grandes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos se comen a uno muy grande y tú, como haces la técnica buitre, la podríamos llamar, que tú te comes los restos de que él nos ha comido, ¿vale? Los puntitos, sí, los circulitos que él nos ha comido. Y así te vuelves más grande y más grande y más grande hasta que te puedas comer a lo que antes era tu socio. Y así es la vida. Entonces, ahora mismo, no tengo mucho seguimiento, pero bueno, sí, he estado mejorando mi seguimiento. O sea, tengo bastante seguimiento, pero cuando me vuelva, por ejemplo, de... Yo qué sé... 60.000 puntos, 60.000 puntos, eso. De unos 60.000 puntos, la gente va a venir a mí como moscas a la luz. Entonces, se podría ver que aunque no tenga 60.000, la gente ya empieza a verme y decir, oye, si voy con este me va a dar suerte. Y eso. Sinceramente, viendo cómo es cada slicerío, si cada slicer, podrías ver, a lo mejor, a lo mejor, no sé, normalmente, de qué país es. Por ejemplo, hay algunos que tienen la bandera de España y puedes decir, a lo mejor este es de España, porque no creo que vaya a haber uno que tenga la bandera de España y no sea de España. Pero no sé, cada uno con el slicer que quiere. Mirad este. Este lo que quiere hacer es ir cerca de la cabeza. Este es un buen truco, eh. Ir cerca de la cabeza para, cuando estés prevenido, hacer, como hace este, el súper rápido, por así decirlo, y chocar mi cabeza, perdón. Uy, mirad, mirad este. Justo, eh, por qué poquito. Si hubiera estado un poco más desprevenido, me hubiera hecho, madre mía, que hubiera muerto. Pero, claramente, soy, bueno, sí. Yo creo que soy bueno en el slicerío. Mirad, justo. Mirad, justo el 10, chicos. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, chicos. Bueno, ojalá superemos esto del coronavirus. Y, bueno, adiós. Ah, por cierto, lo último. Yo querría que este vídeo llegara a 4 likes, porque, si os digo la verdad, me ha hecho un vídeo mejor de Slitherion y nada parecido. Entonces, esperemos que llegue a 4 likes, por lo menos. Y haremos otro gameplay, ¿vale? Bueno, chicos. Buenas horas.